Están recién sacaditos, frescos, es más, cuando usted los ordena van a sacarlos y se ve cuando llegan con su bolsita de opciones, palos quebran y usted les echa el limoncito y la sacita a búfalo y se arrugan así, ay, yo me como una docena, a mi hermano Don Paco de la O, a él le encantan también Don Paco de la O, pues tiene la vista larga, es tremendo, tiene hijos por donde quiera. Gabino Barrera